Yo les digo, ¿cómo ustedes hacen para guardarse esas ganas de coger tres meses? O sea, lo que es tenerle queso a alguien y espérate tres meses voluntariamente. Un niño loca, deja que te dé, deja que te coman el... No, no, yo me pondría, te explico una cosa, te explico una cosa. Hay necesidades fisiológicas que yo quisiera materializar a tu paciente. Claro, claro, claro. Así como uno tiene que cagar... Respeto, pero no comparto. Chama, ¿no te pasa últimamente que quieres respetar y no compartir, pero no puedes ni respetar ni compartir? Me está pasando mucho y no estoy sabiendo controlarlo. Es fuerte. Es jodido. Es realmente doloroso. ¿Saben quién aquí, hija y hojú? Es marico, como hermano celoso conmigo, Santiago. Marico, yo me lanzo cuatro faps y Santiago me manda, ¡Epa! ¿Qué pasó aquí? Y yo, pero no, pero uno no puede estar tranquilo en esta red social. Eugenia tiene una manera de hacer las cosas. Y me saca unas cuentas, me saca unas cuentas que me dice, ¿Tú crees que yo soy un huevón? Tú le respondes a pa, pa, pa. ¿Y qué le vas a estar respondiendo a ese bicho? ¿Te lo quieres coger? Y yo, permiso, buenas noches. Tipo, gracias. Nos ha pasado que me mandó una foto por, no sé, WhatsApp de alguien y dice como que, coño, qué bello este chamo. Carajo con el que nunca había interactuado. Y dos días después me meto en Twitter y la caraja respondiendo en un tweet. Y yo, metiendo papeles. Y yo se lo digo. A mí no me parece que esté mal, pero yo se lo digo para que sepa que estoy viendo. Estoy pendiente. Ni santo. Aquí no se pierde tiempo, pero me ha pasado con vainas que yo ni a... Yo dije, coño, déjame decir, lanzo el anzuelo. Y Santiago con los pescados. Y que permiso, estaba buscando esto. Y yo dije, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, yo estaba viendo, marico, viendo. Yo veo todo. Y yo, ay, ay. A mí no se me escapa nada. Entre juego y juego me decía que a yo le gustaba y tal, pero en cuarto año, un día al fin agarró valor y literalmente me robó el mejor beso de toda mi vida. Mi último primer beso. Ah, eso está cuchi. Parte trágica. Ese mismo día... Bueno, eso no aplica si te besas con tus amigos, pero bueno. Parte trágica. Ese mismo día lo robaron y le dieron un tiro. Gracias a Dios, todo pasó y está súper bien. Realmente después de ese beso me di cuenta que no quería nada más en la vida que no fuera a estar con él. Y se lo dije cuando salió de la clínica en la que yo estuve con él cada día acompañándolo. Desde ese momento estamos juntos. Fue hace casi nueve años y hoy estamos buscando apartemente esperando un bebé junto. Marica, claro que estás justo. Si después de eso le dieron un plomo, tenías que haberlo. Discúlpame. Si yo te beso y acto seguido me dan un tiro, yo te preño. No chao. Sí. Chau.